Entre tanto, David Castilla, un avicultor de 55 años, desapareció en el municipio de Ocaña, norte de Santander. Al parecer, el hombre se encontraba visitando una obra en el corregimiento Pueblo Nuevo de ese municipio cuando su familia perdió comunicación con él. Las autoridades no se han pronunciado sobre este caso. Se presume que el comerciante fue secuestrado. En 2003 fue víctima de este delito. En la zona norte de ese departamento hace presencia el grupo armado Pelusos y el ELN.